La verdad que estamos muy contentos de que se pueda estar desarrollando en la ciudad. Muchas veces uno ve, digamos, estas cuestiones que pasan en las ciudades grandes o lejanas y lo que nos interesa es que todo pueda llegar a los sancarlinos y que puedan tener la oportunidad de acceder en este caso, bueno, al derecho digo que va a beneficiar a la comunidad toda de poder tener un testeo y un mapeo de cuál es la situación epidemiológica de la ciudad. Seguro el doctor Escobar luego lo podrá profundizar, digo, pero la verdad es que lo que nos pone contentos de ese lado, poder acompañar especialmente a lo que tiene que ver el trabajo que ha hecho Salud en nombre del doctor Escobar, digo, desde el inicio de la pandemia hasta hoy, hace un año y medio trabajando denodadamente y las 24 horas en relación a esto y bueno, lo que permite es en algún modo también tomar el parámetro en el momento donde parece que en algún modo la situación podría llegar a empezar a mejorar, no relajarse, digamos, poder tener el parámetro de que sigan existiendo casos y que esto implique también, digamos, seguir cuidándose. Lo que podría permitir en alguna medida es poder también tener rápidamente y anticipadamente casos posibles, positivos, que no se hayan detectado porque los síntomas hayan sido mínimos y que, bueno, este testeo puede llegar a generar de que se puedan encontrar y que en base a eso se puedan aislar anticipadamente y puedan recibir, digo, la atención de manera rápida. Y lo cierro, digamos, con esto. Esta cuestión, digamos, que es una política nacional articulada junto al gobierno provincial está buscando esto, digo, que se pueda desplegar en esta instancia en todo el territorio de santafesino, articulándolo y acompañándolo al proceso de vacunación. Es, en algún modo, una nueva instancia de desafío, digo, y de trabajo en la pandemia y, bueno, tratando de acompañar al sector de salud que tanto ha trabajado y sigue trabajando. En cuanto al trabajo que vinieron realizando junto a la doctora Cecilia Riva y también en articulación con Nazareno desde la provincia, bueno, llevó un tiempo, ¿no?, la tramitación y poder contar hoy aquí con esta unidad. Sí, en realidad cuesta muchas veces poner en agenda, digamos, lo que son los pedidos muchas veces del interior. La realidad es que las demandas de las grandes ciudades hacen que muchas veces todo quede en las grandes ciudades y que nunca llegue. Y un poco, bueno, en contacto con Nazareno, que está trabajando en el gobierno provincial, le planteamos esta instancia, lo hablamos con el doctor, que rápidamente se puso a predisposición. No solo él, digo, todo el equipo del hospital, que, bueno, lo has visto, Rocío, digamos, desde hoy están trabajando, atajando penales, solucionando problemas eléctricos, bueno, digo, en un montón de cuestiones para asegurar que se pueda realizar. La llegada del camión hasta era una dificultad por los caminos de la ciudad, por cuál podía entrar, por cuál no, lo que hizo que quizás se demore también un poquito. Pero, bueno, digo, son logísticas que a veces están pensadas para las grandes ciudades. Nos importa que lleguen al interior porque me parece que van a ayudar o intentarían ayudar, digo, a que la situación mejore lo antes posible. Como siempre digo, digamos, la salida empieza a notarse un poquito más cercana, pero la realidad es que la pandemia no terminó, aunque estemos cansados, aunque estemos abobiados, hay que seguir cuidándose. Y esto viene a reforzar esta instancia de vacunación para poder detectar anticipadamente casos que pueden estar desarrollándose y que por algún motivo todavía no se hayan disparado, digamos, las alertas completas. Doctor, bueno, qué importante contar hoy aquí en la ciudad con esta unidad. Vemos que mucha gente se acercó. ¿Qué importante puede resultar esto para la situación epidemiológica actual que está viviendo San Carlos? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, en realidad, digamos, en esta instancia hay tres pilares fundamentales para enfrentar la pandemia, que, bueno, que son harto importantes. La primera, seguimos insistiendo, son los cuidados, que hasta ahora es lo único efectivo y que ha demostrado. Se aumentaron las restricciones y los números bajaron. O sea, no nos vamos a cansar de insistir de que acá la única herramienta que sirve, al menos por ahora, es esa. La segunda pata de este trípode sería la inmunización, la vacunación. Y, lógicamente, el testeo. O sea que, en este momento, serían tres lo fundamental para enfrentar este momento de la pandemia, que serían los cuidados, vacunar y testear. Entonces, en ese sentido, digamos, que nos puede, como dijo el doctor, darnos un pantallazo de la gente asintomática, o con muy pocos síntomas, o que es contacto estrecho, de hacer un mapeo a ver cómo estamos. Porque, si bien es cierto, están bajando los casos en estos últimos 10 días o 15. Es importante ver qué ocurre con la gente que no tiene síntomas importantes y que no asiste a la consulta telefónica, como para entrar en protocolo para el hisopado o el seguimiento. Bueno, en esta oportunidad, recordamos, el testeo rápido estaba pensado para personas que tengan síntomas, que sean contacto estrecho, que convivan con personas que tengan comorbilidades. Sí, así es. O sea, nosotros tenemos como objetivo principalmente a los sintomáticos. Por eso es que es tan importante estos programas detectar. Pero bueno, como decía él, esto está pensado para las grandes ciudades, porque de última son los lugares donde se generan las grandes cantidades de casos y que después, bueno, empiezan a dispersarse y llegan acá. La última, doctor. Vimos también una gran organización de parte personal del hospital, porque mientras vemos que se está llevando adelante el operativo detectar, no paró tampoco el operativo de vacunación del otro lado. Sí, así es. Bueno, en realidad nosotros no tenemos mucho que hacer, excepto un poco de logística, porque la unidad viene con todo. Así que realmente nosotros, incluso todas las personas que vinieron acá, digamos, no son del hospital, porque nosotros no lo podríamos hacer. Así que, pero bueno, es así, como dijo él, nosotros estamos desde un principio trabajando y bueno, el equipo es como que cada vez parece que no damos más, pero hay un poquito más y siempre hay un aliento para seguir adelante, porque bueno, tenemos la fe y tenemos la confianza de que en la medida que la comunidad podamos lograr inmunizar, y bueno, vamos a poder recuperar un poco una vida más o menos normal. ¿Hasta las 13 horas van a estar aquí, en frente al hospital, para quien se quiera acercar? Sí, hasta las 13 horas, Rocío, el que lo esté escuchando y que se quiera acercar, que venga, es sin turno previo, con lo cual, digamos, es por orden de llegada. Afortunadamente, solucionados ahora los problemas un poco técnicos, ya comenzó a moverse rápidamente, digamos, la fila, con lo cual es muy dinámico lo que nos decían en el proceso. Hasta salió el solcito, digo, ahora. O sea, la realidad es que ayudaría mucho a la comunidad, digo, de que cuantos más testigos se puedan realizar, va a ser un poquito más clara la situación. Y bueno, todos aspiramos, digo, que pueda hacer lo antes posible la salida y la mejoría para nuestra ciudad, como bien planteaba el doctor Escobar, a quien reitero, y en nombre de él, a todo el equipo del hospital, muy agradecido, como a todas las personas que nos han ayudado para que sea posible, digo, a medida que iban surgiendo los problemas, bueno, llamamos a personas acá en la localidad, no quiero ser injusto olvidarme de alguien, después vamos a agradecer a todos, pero todos nos han ayudado, digo, pensando y desinteresadamente, digo, en que se pueda realizar y que pueda estar en marcha. Así que gracias a todos.